¿Por qué no se escucha a ninguna autoridad de la Iglesia Católica, la Iglesia Mayoritaria en el país, o al propio Cardenal Cipriani expresando su sentir y su indignación respecto de estos terribles hechos de violencia contra la mujer o violencia sexual contra la mujer, que son un asunto que trasunta un pecado mayor, un asunto que debería incorporar la indignación o irritación moral del catolicismo? ¿Por qué no se pronuncian sobre el tema? Vemos al Cardenal Cipriani hablando del local donde debe ser la visita del Papa, que si debe ser en la Costa Verde o debe ser en la base aérea de Las Palmas, lo vemos pronunciarse o hablar inclusive hasta de la selección peruana de fútbol, y no lo vemos y no lo escuchamos hablando de este tema que, repito, causa indignación colectiva y atenta contra la moral más íntima de un pueblo como el peruano, que es mayoritariamente católico. No vaya a repetirse la figura de una Iglesia que, según el informe de la Comisión de la Verdad, guardó excesivo silencio respecto de las terribles violaciones a los derechos humanos que hubo entre el año 80 y el año 92, particularmente en Ayacucho, donde Cardenal Cipriani fue arzobispo buena parte de ese lapso, donde la Iglesia, repito, no se pronunció enérgicamente para protestar por lo que era una verdad a todas luces evidente, como eran las violaciones de los derechos humanos. En este caso en particular, ¿qué cosa es lo que motiva, en el caso de las violaciones, qué es lo que motiva este silencio? Quizás el recuerdo o la derivada que lo lleve a comentar los abusos cometidos en diversos sectores de la Iglesia. ¿Es por eso que se calla? ¿Porque no quiere vincular un tema con el otro? ¿Estamos ante una decisión católica o de la jerarquía católica guiada por cálculos estratégicos, por subterfugios morales? Francamente, el pueblo católico debería tener una conducción moral mucho más activa sobre un tema, repito, que clama al cielo respecto de su indignidad. Muchas gracias.